Pilar y Antonio ya habían adoptado una niña china que tiene ahora seis añitos, pero se han atrevido a embarcarse de nuevo en la aventura y ahora le han llegado tres de golpe, trillizas chinas que ya están en casa disfrutando de su nueva familia numerosa. Es el segundo caso así en el mundo. Tienen 17 meses y ya soportan los flashes de las cámaras. Son las trillizas más famosas de Madrid. ¿Podréis presentarnos a vuestras niñas? Nos falta una de las trillizas, ¿no? Sí, ahora mismo están Lucila, está Cayetana y nos falta Victoria. ¿Ya has conseguido distinguirlas y lleváis con ellas cuánto tiempo? Pues desde el día 25 de marzo. Acaban de llegar de China con sus padres Antonio y Pilar. Es el segundo caso de adopción de trillizas chinas en el mundo, en el segundo país que más adopta, el nuestro. Bueno, es organizarse y contamos con la ayuda. Bueno, los padres de Antonio vinieron con nosotros a China y su ayuda ha sido crucial, tanto en la entrega como en el día a día. Y una vez aquí en casa tenemos una persona que nos ayuda y también los padres de los dos nos echan una mano. Y hermanos, y bueno, la casa siempre está llena de gente. Todos somos familias numerosas. No me quiero ni imaginar lo que puede ser la hora del baño con tres niñas a la vez. Bueno, depende del día. Hay días que están muy tranquilas y juegan y otros días que Victoria, que es la que tiene la consejera, no le gusta el agua, es un gatito. Pero bueno, es muy divertido, es muy divertido, no paras. Es jugar a las muñecas todo el día. A ver, a ver cómo suena. Familia más que numerosa porque ya adoptaron a otra niña, María, ahora tiene seis años. ¿Y qué dice mi tocaya María de todo esto? ¿Estás contenta con tus hermanas? Sí. ¿Sí? ¿Las cuidas a las tres? Sí. ¿Sí? ¿Queríais que fueran niñas, que fueran chinas cuando os planteasteis adoptar por algo concreto? Elegimos China porque es un país que nos gusta lo primero, ¿no? Después son muy cuadriculados, es decir, siempre empiezan por un lado y terminan por otro. Es decir, el proceso es muy transparente, que nos gustaba muchísimo. Y la verdad es que nos encanta la cultura china y el país. Llevaban tres años de espera, no importa, querían aumentar considerablemente la familia. ¿Y entonces? ¿Cómo fue ese momento en que os dijeron, de repente, porque habíais solicitado un grupo de niños, de hermanitos, pero tres, no os lo imaginabais? Nunca, nunca, nunca pensábamos que, pues, gemelas. Con mucha suerte gemelas y jamás trillizas, vamos. Y de repente la lotería, tres. Sí, tres. ¿Cuánto tiempo os lo pensasteis lo de decir que sí? En un minuto escaso. ¿Un minuto escaso? Sí. Nos miramos y adelante. Tres nuevas hijas, triple gasto. Basta una cifra para asustar. 450 pañales que pagar y que cambiar al mes. ¿Trabajáis los dos? ¿Una jornada completa? Sí, casi completa. ¿Y pensáis seguir haciéndolo? Sí, sí, claro. No tenemos por qué dejar de hacerlo. ¿Sois unos valientes con cuatro niñas, dime? Claro, de hecho, tenemos que sacar más dinerito ahora. Hay muchos más gastos, claro. ¿Habéis algún momento en que os hayáis echado las manos a la cabeza diciendo, Dios mío, una más tres, cuatro, cuatro niñas ya? Bueno, antes de tenerlas, quizás sí un poquito, ¿no? Te ponías a pensar y decías, ¿en dónde me he metido, no? Pero desde que las tenemos, la verdad es que muy bien, no hemos tenido ningún problema. ¿La mayor satisfacción de tener a cuatro mujeres en casa más tu señora, cinco? Sí. ¿Te sientes un poco solo? No, voy a estar muy bien cuidado. ¿Os paráis aquí o vais a adoptar más todavía? Bueno, no lo sabemos, no lo sabemos. ¿No lo planteáis todavía? Ya veremos. Bueno, pues animo. Muchas gracias.